muy buenas amigos míos ojalá que todo está bien ojalá que todo está saliendo bien ojalá que cumplan todo el mundo sus sueños y cumplan sus sus metas aquí esta ocasión es un rey son 5 3400 g es un procesador es muy potente y pusimos un color de de amd de color masters mismo y pusimos los 88 16 de gigas de ram 3200 megahercios almacenamiento esta vez pusimos 240 kingston m2 sata y 240 sata de kingston y prex y un fuente de poder de corset cv 650 un me importa y de 450 de rock street still legend y que utilizamos una vez y game más este amigo está jugando haciendo los vídeos etcétera está y si ahora está más que suficiente porque pusimos de 450 porque es un slot de pci express es de 4 no es de 3 como de 450 m por esa razón en cuando quiera ampliar un poquito si puede ampliar porque porque ya tienes un slot de 4 pci express puede poner un 16 60 super 16 50 super o 16 60 que y según a su alcance el mismo dije que seguir haciendo sus cosas mejorando seguir ahorrando dinero seguir ganando dinero porque es un el emprendedor porque está haciendo la vídeos a youtube su canal recién monetizado para mejorar las sus cosas nos pidió ayuda según la su alcance nosotros sugerimos de esta es bien presentado y componentes desde marca también pusimos una de que pedir para la internet de de bifi y que más y todo todo hicimos bien segunda alcanza y se vea bonito compacto y único que aquí faltaría la un de tarjeta gráfica 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 pero esa depende de él si trabajo bien hace bien gana más y compra más rápido posible o no se demoraría unos poquitos días más también nosotros estamos siempre siempre sugeriendo mejor si podemos cómo puede mejorar sus contenidos cómo puede mejorar sus miniaturas cómo puede mejorar sus descripciones etcétera las cosas salgan bien ojalá que les gusta amigos quiere a mí sí me gustó mucho muy compacto muy bonito sencillo y teniendo a todos aquí pueden ver está está muy pero muy bonito quiero aprendimos otra vez hay que probar algunas veces amigos porque a veces nunca los flojos una cosa y se puede hacer quedar mal nuestra nombre gracias a dios yo soy bien estricto para las pruebas soy bien estricto para hacerle cosas mueves y golpes etcétera y hacemos de todos las pruebas aquí que después no tengan ningún problema ahí está amigos míos qué tal quedado bien 353 mil 400 g para ampliar cuando desea tarjeta madriga para largo tiempo almacenamiento 242 40 total y 480 m2 y de ssd es es muy buena internet no va a hacer falta porque 300 megabytes por segundo y velocidad ni hay que hablar 2 ram 2 8 8 16 ok procesador mismos es muy veloz de estos procesadores de 5 de 3400 g gente piensa que es más caro que 3500 x es más caro que 3500 x o 3500 normal ese debe estar bien claro por qué porque tiene más más hilos por eso y más velocidad y tarjeta gráfico integrado es desde mis amigos ojalá que no sea entendible no es difícil podemos hacer todo nada es imposible todo es posible todo es de tu alcanza tú puedes hacer mejor sean felices porque porque lo merecen no